Se ve bien ahora Y ya abren las compuertas Y están en carrera Puerto Riqueña fuera domina En los primeros 100 metros Despega 3 cuartos de cuerpo Sobre Ivania C a 1 Adentro Villa Vilma al 3-0 A 1 en el cuarto luchan Nelly B y Caoba Express Ahí en la primera curva Por Pecueso domina Puerto Riqueña Villa Vilma Pasando al segundo a 1 en el tercero Se coló adentro La abogada a medio en el cuarto Luchan Caoba Express Ivania C Entrando en la recta lejana Villa Vilma A la delantera despega un cuerpo Puerto Riqueña al segundo a medio La abogada en el tercero A 2 en el cuarto Luchan Ivania C afuera Caoba Express adentro 2 más atrás en el sexto lugar Perdón Está Nelly B muy bien colocada En los 800 Se despega con tres cuerpos Villa Vilma la abogada Al segundo a 2 Ivania C y Caoba Express Luchan el tercero a 1 Nelly B adelanta desde el quinto Van a los 500 metros finales Villa Vilma se defiende de la abogada Que ella pasa a la delantera y se despega Ahí en los 400 finales La abogada se despide con cinco cuerpos Nelly B E Ivania C lucha en el segundo lugar Para el cuarto quedan luchando Villa Vilma y Caoba Express Aquí en los 225 metros finales Fácil la abogada con no menos de siete cuerpos Nelly B Para el segundo Ivania C no puede hacer nada en el tercero Ya tiene la carrera la abogada Va a ganar fácilmente con no menos de siete a ocho cuerpos Nelly B al segundo Krumlanding tercera cuarta Ivania C El quinto de Caoba Express El resto atrás con Villa Vilma En el último lugar